1, 2, 3 bellísimo destello de luz en tu mirada tu risa es una rima de alegres tonas se mueven tus cabellos cual onda de la mar tu cuerpo es una copia de luz de cipere que envidia a las mujeres cuando te ven pasar y llegar en tu baima la virgina puriza por esto es tu belleza de un rítmico cantor perfume de gardenia tiene tu boca perfume de gardenia perfume de labor esta cercana Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres, que envidia las mujeres cuando te ven pasar. Y llega en tu alma la vivienda pureza, por eso es tu belleza de un místico canto. Perfume de Gardella, viene tu boca. Perfume de Gardella, perfume de amor. Perfume de Gardella, perfume de Gardella, perfume de Gardella. Perfume de Gardella Como si un ángel con manos de cera en mis campanitas tocara un madrigal. Tiling, 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 tiling. Oye, qué bonito es el tiling de mis campanitas de cristal. Tiling, 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 campanas que callen para mí tan dulce canción. Tiling, 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 tiling. Tiling, 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 tiling. Tiling, 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 tiling. Tiling, tiling, tiling. Tiling, tiling, tiling. Tiling, tiling, tiling. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!